Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El niño dice aquí viene el autobús, viene el autobús, viene el autobús. El niño dice aquí viene el autobús por la ciudad. El autobús en la calle dice que larga fila, que larga fila, que larga fila. El autobús en la calle dice que larga fila por la ciudad. Al coche de policía vemos llegar, vemos llegar, vemos llegar. Al coche de policía vemos llegar, por la ciudad. 10 patitos corretean sin parar, corretean sin parar, corretean sin parar. 10 patitos corretean sin parar, por la ciudad. Los pasajeros del autobús atrapan a los patos, a los patos, a los patos. Los pasajeros del autobús atrapan a los patos por la ciudad. Los vehículos pueden avanzar otra vez, avanzar otra vez, avanzar otra vez. Los vehículos pueden avanzar otra vez, por la ciudad. Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón. Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden. Tu rodilla se lastimó, limpiemosla y sigamos. Ven a jugar, no llores más, con abrazos te curarán. Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón. Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden. Tu cabeza se golpeó, limpiemosla y sigamos. Ven a jugar, no llores más. Con un beso, con un beso te curarán. Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón. Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden. Las ruedas del autobús giran, giran y giran. Las ruedas del autobús giran, vamos a abordar. El conductor dice dulce o truco, dulce o truco, dulce o truco. El conductor dice dulce o truco, feliz Halloween. La calabaza es naranja y circular. Naranja y circular, naranja y circular. La calabaza es naranja y circular, feliz Halloween. La momia dice envuélveme, envuélveme, envuélveme. La momia dice envuélveme, feliz Halloween. El vampiro con su capa se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá. El vampiro con su capa se cubrirá, feliz Halloween. La bruja en su escoba sacudirá, se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá. La bruja en su escoba sacudirá, feliz Halloween. El gato maúcha, miau, 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 miau. El gato maúcha, miau, 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 feliz Halloween. El fantasma espanta con su bu, 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 bu. El fantasma espanta con su bu, feliz Halloween. El monstruo no quiere asustar. Feliz Halloween. Todos en el bus desean feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Todos en el bus desean feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Soy tu amigo, estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor tendrás de mí Si necesitas mi ayuda, pídela No tengas dudas, soy tu amigo Estaré siempre para ti Si te caes, yo te voy a levantar Y si lloras, te intentaré animar Mi ayuda te voy a dar Eso trata la amistad Si te caes, yo te voy a levantar Te voy a ayudar cuando estés enfermo Trataré de hacer que te sientas mejor Te traeré cosas también Para que te sientas bien Te voy a ayudar cuando estés enfermo Si necesitas alguien con quien hablar Sabes que solo me tienes que llamar Yo siempre te escucharé Lo que quieras, cuéntame Amigo, siempre tendrás con quien hablar Soy tu amigo, estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor tendrás de mí Si necesitas mi ayuda, pídela No tengas dudas, soy tu amigo Estaré siempre para ti Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, las ruedas del autobús Girando van, por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Swips, 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 swips Swips, 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 los limpia parabrisas hacen Swips, swips, swips Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja, sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena Clim, 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 clim Clim, clim, clim Clim, clim, clim El dinero en el autobús Suena Clim, clim, clim Por la ciudad El conductor del autobús Dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás El conductor del autobús dice pasen hacia atrás por la ciudad La bocina del autobús suena bip, 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 bip La bocina del autobús suena bip, 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 por la ciudad Oye los vehículos sonando al pasar Los sonidos que hacen puedes escuchar Oye los vehículos, oye una vez más Oye los sonidos que hacen cuando en marcha van El auto de carreras al acelerar Hace un sonido, rum rum escucharás Rum rum hace el auto, rum rum al pasar Rum rum suena el auto cuando por la pista va Puedes al camión de bomberos Nino es el sonido que hace al pasar Nino hace el camión de bomberos sin parar Nino suena el camión de bomberos al pasar Escucha el autobús que suena al pasar Bip, bip, suena el autobús Puedes escuchar Bip, bip, hace el autobús Bip, bip, al pasar Bip, bip, hace el autobús Bip, bip, al pasar Bip, bip, al pasar Bip, bip, al pasar ¿Quieres un abrazo? 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 Yo lo sé, yo lo sé Hoy tu papi va primero Ya está aquí, ya está aquí Él te hace gestos Él te hace gestos A reír, a reír Tu hermana viene ahora Ya está aquí, ya está aquí Te dará cariños y las buenas noches A dormir, a dormir Hermanito, hermanito Aquí estás, aquí estás Toma tu osito, toma tu osito A dormir y soñar Buenas noches El campo blanco está, no deja de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Qué bonitas suenan ya Las campanas din-don-dan Anuncian que esta noche Todos vamos a cantar Hey! Navidad, navidad Dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Hey! Navidad, navidad Dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Hey! El campo blanco está, no deja de nevar Yo juego en mi trineo Yo juego en mi trineo Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Qué bonitas suenan ya Qué bonitas suenan ya Las campanas din-don-dan Anuncian que esta noche Todos vamos a cantar Hey! Navidad, navidad Dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Hey! Navidad, navidad Dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Hey! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Mira las burbujas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Y sus dientes verás Le gusta sumergirse En el agua divertirse Y nadar sin parar Puedes ver las plantas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Sus patas cortas son Tu panza toca el suelo Cuando en cuatro patas va Pisando al andar Mira las burbujas Mira las burbujas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Sonriente lo ves Con su gran cola va Su piel es escamosa Y resistente también Su fuerza es inigual Vicicleta Bicicleta Aprendo a andar con dos ruedas Hoy mi papá tomó mi bici, las rueditas le quitó En vez de cuatro ahora tiene dos y se siente mejor Al principio un poco tambaleé, pero papi me ayudó Cada vez más confianza logré, hasta que pude andar solo Bicicleta, bicicleta, aprendo a andar con dos ruedas Cuando pruebas algo nuevo, pues un tiempo te va a tomar Pero sigue intentándolo, y así lo vas a lograr Bicicleta, bicicleta, aprendo a andar con dos ruedas Bicicleta, bicicleta, aprendo a andar con dos ruedas Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Mamá pone a su lado el asiento del bebé Asiento del bebé, asiento del bebé Mamá pone a su lado el asiento del bebé Por la ciudad Todo se abrocha en el cinturón El cinturón, el cinturón Todo se abrocha en el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús hace guau, 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 guau El bebé en el autobús hace guau, guau, guau Por la ciudad Los otros pasajeros divierten al bebé Divierten al bebé Los otros pasajeros divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús se ríe, 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 ríe Júguete por la ciudad Aquí tienes Oh, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí tienes Oh, muchas gracias Por la ciudad Cuatro ángulos rectos Cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado Pero más alargado Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Cuatro ángulos rectos Cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado Parece un cuadrado Pero más alargado Cada lado es igual Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Vamos, no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Me lavo 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 los brazos. Me encanta darme un baño. Estar limpio es genial. Splish, splash. Me lavo, lavo, lavo las piernas. Me lavo, lavo, lavo los pies. Me lavo, lavo, lavo los dedos. Me lavo, lavo, lavo las manos. Mmm, todo limpio ahora. Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar. Oh, mami querida, los cuantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Busquen sus cuantitos, traviesos, gatitos o pastel no comerán. Miau, 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 sin pastel se quedarán. Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar. Oh, mami querida, los cuantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Busquen sus cuantitos, traviesos, sus gatitos o pastel no comerán. Miau, 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 sin pastel se quedarán. Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar. Oh, mami querida, los cuantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Busquen sus cuantitos, traviesos, gatitos o pastel no comerán. Miau, 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 sin pastel se quedarán. Los tres gatitos a sus cuantitos lograron encontrar. Oh, mami querida, mira, mira, los cuantitos aquí están. ¿Qué? Busquen sus cuantitos, lindos gatitos que pastel ya comerán. Miau, 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 ahora pastel les darán. Bebé tiburán Bebé tiburán Mamá tiburán Mamá tiburán Mamá tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán A correr A correr, a correr, a correr A salvo aquí, a salvo aquí A salvo aquí, a salvo aquí Es el final, es el final Es el final, es el final Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Primero que será, es un avión Vuela en la cocina, es mucha diversión Zum, 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 vamos ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Oh, es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Ahora es un tren, entra en acción Marcha en la cocina, es mucha diversión Chucu, 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 vamos ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Oh, es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Un auto la traerá, qué emoción Un auto la traerá, qué emoción Rueda en la cocina, es mucha diversión Pip, 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 vamos ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Oh, es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Por la ciudad El gato en el autobús le 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 El gato en el autobús le 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 por la ciudad El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie Por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice qué lindo paseo, qué lindo paseo, qué lindo paseo La gente en el autobús dice qué lindo paseo por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita guá, 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 guá El bebé en el autobús llora y grita guá por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, 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 shh La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va por la ciudad El timbre del autobús suena rin, 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 rin El timbre del autobús suena rin, rin, rin Por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu Por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad, qué hermosas son tus ramas Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad, qué hermosas son tus ramas Muy verde estás con el calor y poderoso en el invierno Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad, qué hermosas son tus ramas Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría de este día hay que festejar Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría de este día hay que festejar En trineo voy, por la nieve sí señor, disfrutando el viaje, celebrando hoy Las campanas suenan ya, es hora de disfrutar Todo el mundo está contento, vamos juntos a cantar Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría de este día hay que festejar Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría de este día hay que festejar Feliz navidad, navidad, feliz navidad, feliz navidad, deseamos Feliz navidad, deseamos y nuevo año feliz Ya todo será reír y cantar en el año nuevo y en la navidad Yo lavo, lavo, lavo mi cabello Yo lavo, lavo, lavo mi rostro Yo lavo, lavo, lavo mis hombros Yo lavo, lavo, lavo mis brazos Me lavo, lavo, lavo mi esponja Me limpio, limpio con mi jabón Y juego, juego con mi pato Y juego, juego con mi barco Yo lavo, 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 la Justice Helato, helato de vainilla Helato, helato de fresita Helato, helato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helato, helato rojo y amarillo Helato, helato azul y morado Helato, helato marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helato, helato helado con colores Helato, helato chispas de chocolate Helato, helato en un cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helato, helato si calienta el sol Helato, helato cuando hace calor Helato, helato es lo mejor ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Jack o Marple Jack o Marple Fue al área de juegos Se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo Yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Jack o Marple Jack o Marple Jack o Marple Fue al área de juegos Se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo Yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Los camiones son siempre Siempre lo mejor Llevan herramientas Y muchas cosas más Rugen sus motores ¡Wow! ¡Qué bien! Y sus ruedas giran Sin parar Los camiones Huelen a gasolina Llevan cargamentos Y muchas cosas más Con el botón rojo Se descargará Se vuelca el cargamento ¡Wow! ¡Qué bien! Los camiones Son siempre lo mejor Llevan herramientas Y muchas cosas más Mira la nieve Pequeño pepe pequeño pepe Que a dormir Yo te llevaré Primero un baño ¡Qué lindo! Para que quedes muy limpio Luego del baño Vas a estar Abrigado en tu pijama Listo para ir a la cama Pero tus dientes Pero tus dientes Debes lavar Con el cepillo Límpialos bien Luego un libro Yo te voy a leer Cuando termine La historia En la cama Te voy a ropar Te beso y digo Buenas noches Las luces Luego apagaré Mira la nieve Pequeño bebé Que a dormir Yo te llevaré La muñeca de Rebeca Se ha enfermado Así que al doctor Ella ha llamado El doctor vino a verla De manera inmediata Y tocó la puerta Con un ratatatá Revisó la muñeca Para ver Que andaba mal Y le dijo A Rebeca Necesita descansar Le escribió Las instrucciones En un papel Y le dijo A Rebeca Mañana regresaré La muñeca de Rebeca Se ha enfermado Así que al doctor Ella ha llamado El doctor vino a verla De manera inmediata Y tocó la puerta Como un ratatatá Como un ratatatá Revisó la muñeca Para ver Que andaba mal Y le dijo A Rebeca Necesita descansar Le escribió Las instrucciones En un papel Y le dijo A Rebeca Mañana regresaré Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La rueda del autobús Suena La rueda del autobús Suena Por la ciudad El conductor del autobús Dice no se preocupen No se preocupen No se preocupen El conductor del autobús Dice no se preocupen Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús Vuelven a girar, vuelven a girar Vuelven a girar Las ruedas del autobús Vuelven a girar Por la ciudad Un piecito, dos piecitos, tres piecitos Cuatro piecitos, cinco piecitos, seis piecitos Siete piecitos, ocho piecitos, nueve piecitos, diez piecitos Vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar Diez manitos de bebé Un bebé, dos bebés, tres bebés riendo Cuatro bebés, cinco bebés, seis bebés riendo Siete bebés, ocho bebés, nueve bebés riendo Diez manitos de bebé Ciertos de bebé Ciertos de bebé Ciertos de bebé Ciertos de bebé Es bem tosible Humpty Dumpty en barra saltó Y su equipo lo animó Borrase aplausos mientras él voló Pero en el suelo él se cayó Humpty Dumpty se levantó Y esta vez como un avión voló Con sus piruetas giró sin parar Y su aterrizaje fue espectacular Humpty Dumpty en barra saltó Y su equipo lo animó Borrase aplausos mientras él voló Pero en el suelo él se cayó Humpty Dumpty se levantó Y esta vez como un avión voló Con sus piruetas giró sin parar Y su aterrizaje fue espectacular Esos autobuses muy limpios están Brillan sus colores ¡Oye! Eso está mal En el autolavado los veré Lavados, limpios, brillantes Al autolavado a fregar Al autolavado vamos a limpiar Esos autolavados, limpios, brillantes ¡Cuidado! ¡Oye! Eso está mal En el autolavado los veré Lavados, limpios, brillantes Al autolavados, limpios, brillantes Al autolavado a fregar Al autolavado vamos a limpiar Esos autolavados, limpios, limpios, están ¡Paf! ¡Cuidado! ¡Oye! Eso está mal En el autolavado En el autolavado los veré Lavados, limpios, brillantes Al autolavado a fregar Al autolavado vamos a limpiar Esos autolavados, limpios, ¡Paf! Esos autolavados, limpios, ¡Paf! De nuevo no, eso está mal En el autolavado los veré Lavados, limpios, brillantes Un autobús, dos autobuses Tres autobuses, cuatro autobuses Cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses Nueve autobuses, diez autobuses Siete autobuses, seis autobuses Siete autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses, ocho autobuses Diez autobuses, ocho autobuses, ocho autobuses ¡Suscríbete al canal! 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 Cierra tus ojos, dormirás Y con un besito descansarás Buenas noches Buenas noches ¿Están listos para jugar el juego de la cabeza, hombros, rodillas y pies? Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ahora hagámoslo muy rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Pueden hacerlo más rápido que eso? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Eso fue muy rápido Vamos a hacerlo un poco más lento Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Muy bien hecho Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno Dos Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno Uno Un monito en la cama daban saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno 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 Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús está muy feliz Muy feliz, muy feliz La gente en el autobús está muy feliz Por la ciudad Mía pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta, ¿qué sucede? Por la ciudad Las personas en la acera dicen Oh no no, oh no no, oh no no Las personas en la acera dicen Oh no no, por la ciudad El helicóptero al rescate va Al rescate va, al rescate va El helicóptero al rescate va Por la ciudad El piloto dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El piloto dice No se preocupen Por la ciudad La gente en el autobús Lo celebra Lo celebra Lo celebra La gente en el autobús Lo celebra Por la ciudad La gente en el autobús Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermano tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Mamá tiburón ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, miren! El viejo Mac y el robot instalan cinturones de seguridad en los autobuses de LBB. ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Los pasajeros se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón. Los pasajeros se ponen el cinturón, por la ciudad. Un perrito corre hacia la calle, hacia la calle, hacia la calle. Un perrito corre hacia la calle, por la ciudad. El autobús es una parada de emergencia, parada de emergencia, parada de emergencia. El autobús frenó y el perrito está bien. El perrito está bien, el perrito está bien. El autobús frenó y el perrito está bien. Por la ciudad. Nadie se lastimó porque usaban cinturón, usaban cinturón, usaban cinturón. Nadie se lastimó porque usaban cinturón, por la ciudad. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez, por la ciudad. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. En el quinto día mi amor me regaló cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló seis hombres de nieve, cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló siete campanadas, cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló seis hombres de nieve. Cinco calcetiles, cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló cinco calcetiles, cinco calcetiles, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló seis regalos y una estrella para el árbol decorar. En el día un décimo mi amor me regaló once adornos, diez copos de nieve, nueve villancicos, ocho listones, siete campanadas, seis sombras de nieve, cinco calcetiles. Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar En el diálogo décimo mi amor me regaló Doce lucecitas, once adornos, diez copos de nieve, nueve villancicos Ocho listones, siete campanadas, seis hombres de nieve, cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama ¿Y quién lo podrá salvar? Podrá salvar, podrá salvar ¿Y quién lo podrá salvar? Mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Super cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar Super cerdito va a ayudar, mi bella dama Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está, mi bella dama Así el puente, él salvó, él salvó, él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó, mi bella dama Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses 7 autos, 8 autos, 9 autobuses, 10 autobuses. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Cinco pinguinitos en la nieve jugando, uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó, ¡no más juegos en la nieve hoy! Cuatro pinguinitos en la nieve jugando, uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó, ¡no más juegos en la nieve hoy! Tres pinguinitos en la nieve jugando, uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó, ¡no más juegos en la nieve hoy! Dos pinguinitos en la nieve jugando, uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó, ¡no más juegos en la nieve hoy! Tres pinguinitos en la nieve jugando, uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó, ¡no más juegos en la nieve hoy! Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! 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 Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! ¡Preparados para ir más rápido! Si te sientes muy feliz aplaude sí Si te sientes muy feliz Si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz da un pisotón Más, más rápido. Si te sientes muy feliz, grita hurra. Si te sientes muy feliz, grita hurra. Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! 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 Este viejo tocaba uno Tocaba un ik-nak ¡Qué oportuno con un ik-nak! Pad y huac, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba dos Tocaba en knick-knack sobre los arcos Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba tres Tocaba en knick-knack una y otra vez Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba cuatro Tocaba knick-knack como en el teatro Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba cinco Tocaba knick-knack y daba un brinco Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba seis Tocaba knick-knack moviendo los pies Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba siete Tocaba knick-knack sobre el tapete Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba ocho Tocaba knick-knack con un bizcocho Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba nueve Tocaba knick-knack y era un desnueve Con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba diez Tocaba knick-knack de nuevo Otra vez con un knick-knack, paddy-wack, dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Por la ciudad Por la ciudad La gente en el autobús dice Frenan, 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 frenan las ruedas del autobús Frenan, 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 frenan por la ciudad El otro autobús dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El otro autobús dice ¿Cómo estás? Por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro Cinco pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo cuatro volvieron a jugar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo tres volvieron a su hogar Uno, dos, tres pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo dos volvieron a su hogar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 los llamó su mamá Y solo uno volvieron a su hogar Un pajarito fue a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 los llamó su mamá Y ninguno volvieron a su hogar La triste mamá se fue a volar Sobre las montañas para buscar Pío, 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 y todos volvieron a su hogar La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa Crema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente A vestirme aprenderé ¿Qué ropa usaré? Mi camisa sí Me pondré Luego me pondré Pantalones Calcetines voy a usar Mis zapatos no faltarán Mis zapatos no faltarán A vestirme aprenderé ¿Qué ropa usaré? ¿Qué ropa usaré? Una blusa hoy usaré Y mi falda no faltarán Y mi falda no olvidaré Calcetines voy a usar Mis zapatos no faltarán El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con las burbujas Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Todo el día Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Patalear, salpicar Las burbujas hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con mis juguetes Con patitos a jugar A jugar Cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar Cuac, 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 cuac Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con el jabón A tallar y a limpiar A tallar A tallar A tallar y a limpiar Vamos a tallar Con patitos a jugar A jugar Cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar Cuac, 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 cuac Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop Esta es la canción de la calma Cuenta conmigo Puedes ver una flor Una abeja, ves Un árbol, un nido Un pájaro, tú ves Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Oyes las abejas Al viento soplar El canto de los pájaros Puedes escuchar Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres, cuatro Hueles a esa flor Qué rico es su aroma Hueles tú el césped Y una fresa Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres Sientes tú el césped Sientes tú el césped Bajo tus dedos Y a la mariposa Que allí se posó Cuéntalos conmigo Uno, dos Qué sabor tiene eso Hay que adivinar Qué rico que sabe Es una fresa Cuéntala conmigo Uno Itsi, Bitsi araña trepó por el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña de nuevo trepó Itsy Bitsy araña trepó por el desagüe vino la lluvia y se la llevó salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña de nuevo trepó Itsy Bitsy araña trepó por el desagüe vino la lluvia y se la llevó salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña de nuevo trepó Itsy Bitsy araña trepó por el desagüe siguió trepando y hasta arriba llegó salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña por fin lo logró las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van las ruedas del autobús girando van por la ciudad El autobús va al aeropuerto al aeropuerto al aeropuerto al aeropuerto el autobús va al aeropuerto por la ciudad Los pasajeros suben al autobús al autobús al autobús los pasajeros suben al autobús por la ciudad en el autobús hay muchas maletas muchas maletas muchas maletas muchas maletas en el autobús hay muchas maletas por la ciudad la gente en el autobús está muy feliz muy feliz muy feliz muy feliz muy feliz la gente en el autobús está muy feliz por la ciudad El autobús pronto llega al aeropuerto al aeropuerto al aeropuerto el autobús pronto llega al aeropuerto a bajar del autobús el conductor del autobús les desea un buen viaje un buen viaje un buen viaje el conductor del autobús les desea un buen viaje y pasenla genial joni joni Sí, papá Comes dulce No, papá Son mentiras No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comes dulce No, papá Son mentiras No, papá Abre la boca Ah, ah, ah A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, T, Z V, W, X, Y, Z A, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G U, B, W, X, Y, Z Y, A, B, C, D, E, F, G 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 muy feliz da una vuelta si te sientes muy feliz y no paras de reír si te sientes muy feliz da una vuelta si te sientes muy feliz grita hola hola si te sientes muy feliz grita hola hola si te sientes muy feliz y no paras de reír si te sientes muy feliz grita hola hola y si vici araña al desagüe subió vino la lluvia y ahí si empapó luego salió el sol y la lluvia secó y si vici araña otra vez subió y si vici araña al desagüe subió vino la lluvia y ahí si empapó luego salió el sol y la lluvia se y ahí si vici araña otra vez subió ponte tus zapatos amárralos bien hoy es día de deportes es momento de correr será divertido estarás bien todos cuidarán cuando a la meta vayas a llegar en sus marcas listos fuera en sus marcas listos fuera puedes brincar puedes saltar puedes samentar la diversión no parará de que aquí vienen mamá y papá en sus marcas listas ya carrera de huevo y cuchara vamos en sus marcas listos fuera en sus marcas listos fuera si llegan primero alienten al resto y si ustedes no ganan hicieron lo mejor así que no se sientan mal todo está bien orgullosos se sienten todos porque ustedes estuvieron aquí mira mis juguetes que lindos son entran y salpican plop 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 vamos a buscar donde estarán si sigo buscando los voy a encontrar un caballito de mar los juguetes son lo que adoro más busco entre la espuma vamos a jugar busco mis juguetes en donde están es solo un jabón volveremos a intentar vamos a buscar donde estarán si sigo buscando los voy a encontrar un pulpo los juguetes son lo que adoro más busco entre la espuma vamos a jugar busco mis juguetes en donde están es una esponja volvamos a intentar vamos a buscar vamos a buscar te divertirás vamos a buscar te divertirás oh mira la tortuga aquí está los juguetes son lo que adoro más busco entre la espuma vamos a jugar mira mis juguetes que lindos son y mira las burbujas pap 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 a b c d e f g h i j k l m n o p q r c d e f g h i j k l m n o p q r c d e f g h i j k l m n o p canta conmigo la próxima vez 8 a z b c r c d e f g h i j j k l m n o p q r c d y p g g h i j k r c d y j j k k l m n o p p W, X, Y, Z Ahora ya sé mi ABC Canta conmigo la próxima vez Canta conmigo la próxima vez